Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, y esto se ha demostrado a lo largo de los tiempos, ya que muchos de nosotros nos podemos considerar amantes de los animales, y sobre todo de estos seres peludos de cuatro patas. Y existen muchos famosos que les encanta presumir a sus bellas mascotas, o como se les dice el día de hoy, a sus perrijos, ya que en muchos de los casos se llegan a convertir en más famosos que sus mismos dueños. Miranda, esta adorable perrita de raza pomerania, era la mascota de la cantante mexicana Paulina Rubio, quien la acompañaba a todos lados, ya fueran conciertos, entrevistas o hasta el baño, e inclusive, había aparecido en varios de sus videos. Estuvo con ella por 12 años, y se logró convertir en el amor de muchos de los seguidores de la chica dorada. Lastimosamente, falleció para Navidad del 2007, dejando un gran vacío en Paulina. Paris Hilton El miembro más reciente de su familia es un chihuahua tacita de té, de nombre Damon Baby, con un pequeño precio de 8 mil dólares. Dirige miembro de la familia, ya que Paris, además de este pequeño perrito, tiene en su familia de mascotas nada más y nada menos que 12 perros, 3 gatos, 6 hurones, 4 petauros de azúcar, un loro, un cerdo, un pony y un ave perdiz, además de dos conejos y dos monos. No cabe duda que se necesita tener toda la fortuna de Paris Hilton, para poder mantener a toda esta gran familia. María Conchita Alonso Tiene un gran amor por su perrita Tequila, tanto que decidió irse del programa Hoy de Televisa, debido a que no le permitieron la entrada a su pequeña mascota, ya que además de todo había sido operada recientemente. La cantante menciona, Estuve esperando en seguridad a que me dieran el pase de Tequila, para poder regresar al programa después de que salí en el primer bloque de hoy, pero nunca lo hicieron. Esperé por lo menos 45 minutos para regresar, pero no quisieron dejar entrar a mi niña, y Tequi tuvo una cirugía la noche anterior, por lo que no iba a dejarla sola. Por eso me tuve que ir, lamentándolo mucho por mis fans. Así contó la artista. De inmediato las redes sociales se volcaron en su favor y rechazaron terminantemente la acción del programa. Otra amante de los animales es la conductora y modelo Montserrat Oliver, quien es amante de la raza pomerania, y no pierde ningún momento para poder presumir a su perrija Mila, a quien le obsequiaron después del fallecimiento de su anterior mascota, también de la misma raza. Además de ella, tiene otras dos mascotas de nombre Boo y Charlie. Kate del Castillo La letal reina del sur tiene su talón de Aquiles y se llama Lola, una pequeña perrita de raza chihuahua rescatada por la actriz, quien se ha hecho tan famosa que ya hasta tiene su propia cuenta de Instagram. La actriz protagonizó junto con Lola una campaña para PETA, en donde habla de la importancia de la esterilización y se pronuncia a favor de la adopción, ya que menciona que es mejor darle la oportunidad a un perrito rescatado que seguir alimentando la mafia que es la venta de animales. Como ves, el amor por los animales es compartido por una gran parte de la humanidad y es importante ver el ejemplo de muestras de respeto hacia los seres vivos que nos dan estas famosas. ¿Y tú, tienes perrijos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!